Radio Macondo Esto es Radio Macondo, radio y periodismo independiente No para en Colombia la andanada de asesinatos y amenazas en contra de los líderes sociales y líderes de restitución de tierras Recientemente, a través de un correo electrónico enviado a organizaciones sociales de derechos humanos y dirigentes de marcha patriótica paramilitares de las autodenominadas águilas negras, una bellezura eso sí amenazaron de muerte a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca Radio Macondo Esta situación se repite a lo largo y ancho del país sin que el Estado logre controlar estos grupos neoparamilitares que vienen haciendo de las suyas, asesinando, extorsionando haciendo lo que saben hacer, llevando la violencia a las comunidades campesinas e indígenas que se sienten acorraladas en sus propios territorios En esta ocasión, la denuncia fue realizada por la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes dando aviso a la comunidad nacional e internacional de un panfleto en donde los paramilitares vienen declarando objetivo militar a organizaciones y personas pertenecientes a marcha patriótica y a diferentes organizaciones sociales como el Congreso de los Pueblos De igual manera, han empezado a hacer señalamientos a la prensa alternativa a los medios alternativos que vienen denunciando de una manera constante este control territorial de los neoparamilitares a lo largo y ancho del país Radio Macondo Este panfleto que ha aparecido en diferentes departamentos ha aparecido en Córdoba, en Putumayo, en el Chocó pues ya es una vaina recurrente en Colombia Las comunidades se sienten acorraladas, desprotegidas, amenazadas sin que se logre concurrar este tipo de violencia contra ellas Este panfleto amenaza en forma directa a 14 líderes sociales Estos hechos se dan en momentos en donde la defensoría del pueblo está informando del asesinato de 120 líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurridos en tan solo 14 meses Situación que se agrava porque hasta la fecha pues no hay resultados concretos de los organismos de seguridad del Estado que logren pues detener esta andanada de violencia desatado contra los sectores populares del país Radio Macondo Finalmente, para no cambiar de tema, pero sí de región tenemos que contarles que el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral de la Trato Cocomasia comunica a la opinión pública pues algo que les está ocurriendo ¿Qué? Control territorial de las estructuras paramilitares en sus regiones Control territorial que venimos denunciando desde los medios independientes Control territorial que no ha parado que siempre ha estado allí y que sigue victimizando a los que hoy quieren volver a sus tierras Tierras de las que se alejaron por la violencia desatada en 60 años de guerra Los invitamos para que ustedes lean los medios independientes A nosotros nos encuentran en www.rademacondo.fm o si no, en nuestras redes sociales